Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hijas de Luz María Cetina dan positivo al virus. La actriz y conductora reveló que sus hijas contrajeron el coronavirus durante sus vacaciones. A escasos días de revelarse que Luz María Cetina se comprometió con su novio de la adolescencia, ahora la conductora compartió que su felicidad se vio empañada por la noticia de que sus hijas dieron positivo a la prueba de COVID-19. Fue a través de un enlace en vivo durante el programa Sale el Sol que Cetina confirmó que su ausencia del foro se debe a que se encuentra aislada y tomando todas las medidas para evitar que las jóvenes tengan complicaciones. En plena vacación, el COVID les tocó a mis hijas. Gracias a Dios están bien, pero obviamente la cosa es esperarnos tantito. Que salga la prueba que no tienen nada para poder volar de vuelta. Pero sí, eso fue lo que pasó, explicó la titular del matutino de Imagen Televisión. Con respecto a los síntomas que tienen las niñas, Luz María explicó, se sienten bien, tuvieron síntomas muy moderados. Pero sí, recordemos también que los chavos todo mundo somos vulnerables. Los niños son súper fuertes, gracias a Dios no les da tan fuerte como si tienes algún rollo de salud. Y aunque Luz María Cetina no reveló su actual paradero, en sus redes sociales ha compartido fotografías donde aparece en la playa, lugar en el que despidió el 2020, y finalizó su intervención con la esperanza de poder reincorporarse lo más pronto posible a sus labores profesionales. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!